Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo de esperado en Call of Duty Modern Warfare 2. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que matar a 5 enemigos seguidos con 5 armas o accesorios distintos. Lo que haremos será jugar en la misión El Gulag y avanzar hasta llegar a la armería. Aquí podremos recoger todo tipo de armas y accesorios con los que matar a los enemigos que aparecen en la zona. ¡Aceptos! ¡Van más tangos para allá! ¡Más cobertura! ¡Un escudo antidisturbios! Roach, pide uno de sus escudos. ¡Combra un escudo! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta!